Te veo con una línea completamente de empresario, desde formar la banda hasta lo que hoy es. Pero, ¿cómo era de chiquito? ¿Cómo empezaste a ser empresario? ¿Qué era lo primero que vendías? ¿Eras un chavito movido para vender? ¿Eras un chavo de lana? ¿Cómo era? No, que la... Porque ahorita sí lo es, ¿eh? De hecho, en formar la banda somos tornados de abuelengo, canal. Somos tornados de abuelengo. No, no estoy bromeando, pero la verdad sí está muy importante, muy padre todo lo que has hecho. ¿Cómo era de chavito? Normal. Como cualquier persona, nunca me sentí menos, nunca me sentí pobre, por así decirlo. ¿Pero sí tenían poca lana? Poco es mucho. Poco es decir, mucho. Déjate. No, la verdad es que nunca me sentí así, porque mi papá... De hecho, mi papá trabajó modesto, sí, pero muy trabajador. ¿En qué trabajaba tu papá? Pues era mesero. Y nunca faltó la comida en la casa. Y cuando no falta la comida, ni qué vestir, ni tienes problema para ir a la escuela, realmente no te das cuenta. Mi mamá nos mandaba en aquel tiempo a vender sombreros en la playa, pero no precisamente por necesidad, aunque sí la hubiera, ¿no? Pero no nos aguantaba allá en la casa. Exacto, porque no nos aguantaba y para que generáramos algo, ¿no? Y la dejáramos... Le diéramos su espacio también, ¿no? ¿Qué tipo de sombreros vendías? Sombreros así, playeros así en la playa. ¿Cómo lo hacían? Sombreros y títeres. ¿Títeres también? ¿Puppets? ¿Puppets decías? ¿Para qué? ¿No hay títeres? No, no, no hay títeres. ¿Por qué? Espérame, perdón que te pregunte y te interrumpa. ¿Por qué títeres? Pues es lo que se vendía, o sea, siempre... Tú sabes que el turista siempre busca algo que llevar de recuerdo, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese tiempo... Yo creo que lo siguen vendiendo. Vendían unos títeres así como Semblanza Pancho Villa con sus dos pistolitas y... Y ahí llegaba uno y los bailaba en la mesita. ¡Qué chido! Entonces, fue una etapa muy bonita. Demasiado bonita, me duró años, ¿eh? No creo que... ¿Cómo les decías? ¿Les decías en inglés? Sure. Eso. Because I speak good English. ¡Wow! Oye, ¿aprendiste a hablar inglés desde un chico para aprender? No, lo más... Puppets y... Puppets. How much? Twenty dollars. Twenty, en ese entonces... Yo también de lo primero que aprendí en inglés fue... How much? Eso sí lo traía bien. Ese speech lo traía bien, bien hecho. Ok. Pero fue una etapa bonita. Incluso yo empecé a los 16 años en la banda, pero seguía vendiendo sombreros. Ok. Porque era como... Como íbamos empezando, pues, no había lana, pues. Era su fuerte, pues. Iba, vendía dos, tres sombreros y ya tenía, no sé, para... Para echarme las cervecitas, los marisquitos, invitar a alguien. Está doble. Ustedes se conocían en la banda Limón. Imagínate. Imagínate. Nos conocimos, nos conocimos, Waldo y yo, con un solista que coincidimos en aquel tiempo. Él era segunda voz y yo empecé. Es que en aquel tiempo, cuando la banda, la original banda Limón que había en aquel tiempo donde cantaba Julio Preciado, donde cantaba El Coyote, se desintegró. Se hizo una limonada por todos lados, la rodeadora original, la auténtica. Entonces a nosotros nos tocó ir con una banda Limón donde iba el cantante, que en ese tiempo era el cantante original, que era Nico Flores. Yo andaba de segunda voz y él andaba de tu hueva y fue donde nos conocimos. Ok. Oye, y en tu caso, Miquel Balán, bueno, ya vi que crecieron en la misma colonia. ¿Cómo era tu infancia? Que jugabas. Tú eres otra generación que nosotros. No, yo estuve más arribita que esto. Esto sí estaba muy tronado. Estaba saltando gente a la pasada con una navaja en la mano. ¿A dónde te ibas? ¿Tú ibas a Disneylandia? ¿A Disneylandia? Sí, a Orlando. No, fíjate que mi infancia también fue a mi estilo, muy bonita. Yo tenía un linzo charro a media cuadra de la casa. Fíjate como lo dice. Yo tenía un linzo charro de dinero. Y tenía caballos. No, no, no. O sea, estaba un linzo charro a media cuadra, pues. Y yo era de los que, mira, va a venir la banda del recodo, o el limón, o fulano, o mangana, y me ponía el calzón, el chorro, el costal, y vámonos a juntar botes. Y esperaba a un amigo. Tengo que juntar botes. Sí. O sea, la gente pisteaba y los tiraba. De aluminio. De aluminio. De la cerveza. Y ya en cuanto uno tiraba el bote, corría. Yo lo juntaba y lo echaba a mi costal. Y estaba cazando botes porque la raza que los tiraba. Y ya agarraba un costalito y me iba a la casa, lo vaciaba ahí en el porche y otra vez corría para allá. Pero era, estaba el amigo ese, el bigotón que siempre estaba ahí, Melino. Y tenías que darnos chanza. Oiga, por favor. No, espérate, niño. Y ahí estábamos esperando. Tenías como siete, ocho años. Pero yo la verdad, ¿cómo te decía? ¿Cómo decía? Melino. Espérate, niño. Espérate, niño. Un amigo con un sombrero, ¿verdad? Un ribatoteo, ¿verdad? Un pañuelo aquí. Tú lo veías así. Espérate, niño. Y ya nos daban chazando. O si no, nos brincamos. O sea, nos dejaban entrar al baile. Sí. O nos brincamos por una caballeriza. Al evento. Con un árbol, caíamos una caballeriza, esperar que se fueran los policías y correr. Oye, ¿y cuál era la banda que más te impactaba? Si dices, no, va a venir tal. Híjole. Pues a mí me tocó ver al recodo, me tocó ver a la regadora, me tocó ver ya más grandecito a la MS. Oye, pero cuando viste la MS, ¿algún día te imaginaste que iba a ser el vocalista de la MS? No, no, ni por ahí que me daban. ¿No? Ahí ya pagaba yo mi boletito, ya andaba en otra bandita ahí. Ya no andaba con los botes, o sea, ya llegaba y pagaba su boletito. Ya me compraba mis botes. O si no, la veía cruzando la calle en la casa de un amigo de tres pisos y nos ponemos a verla. ¿Que tú querías ser federal de caminos? Yo quería ser federal de caminos. Sí, ahorita hubiera sido guardia de la sala. No sé, fíjate que yo, el ver un policía federal con su quepi cuando lo usaban, con su uniforme en su patrulla, se me hacía algo bien padre, no sorprendente, alguien con mucho respeto. Y siempre decía, no, cuando sea grande, yo quiero ser federal, yo quiero ser federal. Y pues no, me ganó la música. Y con el tiempo se les fue faltando el respeto. Se ganó la música, la fama, qué bueno. No, no, y cuando yo me salió la trompeta, pues yo. Un paréntesis, a este hombre lo conocimos no de cantante, lo conocimos de trompetero. Sí. Él tocaba trompeta con una banda local y de repente echaba segundas voces y ahí fue donde él. Cuando el cantante me dijo a mí, güey, voy a hacer un baile aquí en un rancho. Y yo, qué onda, para no contratar una banda porque estábamos tronados, tarimas se echaron una media hora en lo que me presentas y yo, güey, tú cantas. Digo, no mames, me da un chingo de vergüenza, ¿cómo crees que voy a cantar? Digo, no, tú cántame un paro. Y yo con la trompeta y cantaba y ya cantaba como 15 minutos. Fue donde me grabaron un disco, un vato que tenía el sonido y se lo pasaron a ellos. Fue en el Bajío. Ayer Julián hizo un baile y yo le abrí como 15 minutos, 20 minutos para que él le entrara con la banda. Wow. Y ahí pues le arrolaron el disco a él. Ahí descubrimos esta voz. Pero sí me da un chingo de vergüenza a mí porque yo estaba acostumbrado a traer los trompetos aquí por la trompeta y ahora que me dicen esto, no, es que de vocalista y hombre, agarrar el micrófono me da un miedo. ¿Te da pena, por ejemplo, cantar en un lugar que no sea un escenario? O sea, si yo ahorita estamos llegando así y te conozco, ¿qué onda? ¿Cómo estás? A ver, cántame una. ¿Te cuesta trabajo? ¿Te da pena? Un poco. Porque igual, por ejemplo, desde que lo conocí, llego y está cantando todo el tiempo y lo veo que agarra su teléfono y graba unas tonadas y escucha otras. Hay gente que es muy extrovertida para cantar. A ti te da un poquito más de pena. A menos que tengas a 40 mil personas como en la ciudad de México ahora. No, fíjate que el vuelo me enseñó algo muy importante, por ejemplo, estar en la Arena Ciudad de México o en el, cuando fuimos al evento que me dijiste, hijo, pues tú no ves a la gente. ¿En Morelia? No, no, fue en el estadio. Ah, en el estadio Azteca. En el estadio Azteca. Estaba bien nervioso y no lo voy a hacer. Y me dice, hijo, tú súbete, no ves a la gente, ve para enfrente y ya es como que lo ves, pero no lo ves. Y ya, tranquilos. Y me pasó ese tip y jamás me, pues ya, se me quitó los nervios, pues. Y ahora este es el que se pone nervioso. Y desde ese día, seguido hace que te ve, pero no te ve. No sabes si te están viendo o te están viendo. No, aparte de ustedes te encandila, pues no, o sea, realmente no ves, pero no ves. ¿Alcanzan a ver a las mujeres o papás? Vamos cambiando el tema. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!